Música La noche en el coche a las 19.55 el chofer nos dijo que justo cruzaban las vías no alcanzan a cruzar las vías que ahí lo apedrearon cuatro chicos, dos en cada moto ¿Qué ocurrió? ¿Yendo para Córdoba? Sí, sí, ruta 9 y las vías de acá ¿Qué tuvo que hacer? ¿Pegar la vuelta? El coche cuando vio, porque los chicos le tiraron las piedras y se fueron, se salieron cada cual para su lado entonces hizo una cuadra más, más o menos y ahí pegó la vuelta y se fueron al hospital porque no paraba de sangrar el chofer porque lo lastimaron ¿Al chofer lo lastimaron? Al chofer lo lastimaron, incluso el coche estaba todo con sangre ¿La gente del pasaje no estuvo aquí? No, no, no ¿Y el chofer tuvo que ser asistido? Sí, sí, fue al hospital y bueno, después de ahí lo derivaban a la ART creo, así obviamente entonces el coche tuvo que volver a la terminal para que cargaran los pasajeros de ese coche en el siguiente ¿Y ese colectivo quedó fuera de servicio? Y quedó fuera de servicio, tuvo que volver a Rosario al taller para que le cambie el parabriso ¿Y qué tiempo demoró, por ejemplo, el coche en volver para que el pasaje tomara el otro ómnibus? 45 minutos, más o menos ¿Usted otra preguntita? ¿Primera vez que le pasa un hecho de seguridad así en Cañada de Gómez? Acá en Cañada de Gómez, sí la primera vez ¿O sea, fue un hecho de que le tiraron una piedra y nada más se fueron? Le tiraron una piedra y se fueron O sea, no es como tensión de robar porque viste que es como un modus operandi eso de robar No, no, porque eso sucede en Rosario O sea, yo en Rosario he visto y incluso me ha pasado con mi novio que nos tiraron una piedra para robarnos por suerte no nos pegaron Pero acá jamás O sea, yo hace Se bien yo hace 3 años que estoy pero las chicas jamás me dijeron que les pasó eso a un coche de Burkiza ni de Montica ni nada O sea, yo lo asociaba con el tema del robo y que le habíamos O sea, nosotros no Que hayamos subido el video Claro, quería hacer esa pregunta porque recientemente ustedes fueron víctimas de ese hecho delictivo que es la cámara de seguridad No es muy, no es mucha razón obviamente no es eso Y digo, por ahí, más o menos ya de eso, teniendo en cuenta que ustedes como decía hace 3 años Ella también hace un montón que está acá, digo, ¿cómo ven la seguridad dentro de aquella? Malísima, malísima porque hace diciembre que no hay policías acá O sea, es como que tenemos que estar llamando al comando para avisar del comando La señora pasada robaron a una persona acá dentro, ¿ustedes se enteraron? Sí, del comando Es que yo, ¿a quién le avisé? A vos Sí Te dije, avisa de alguna manera, por favor, porque si no no se enteran ni nunca hablen Sí, bueno, del comando tenés que llamar a la comisaría primera para que ellos te manden gente, si es que tienen, y muchas veces no mandan a nadie ¿Y se sienten inseguros ustedes? Obviamente A la una y cuarto de la madrugada La gente no quiere viajar O sea, la gente que nos saca a la una de la mañana ya no quiere viajar La persona que fue robada, a la madrugada del martes pasado, la escucharon gritar los remiseros Sí A una cuadra, esto fue a las 2 de la mañana apenas que se pase por acá No, a la una Bueno, apenas Apenas pasa esto, que viene el comando para acá A una cuadra de acá, el mismo tipo, estaban los remiseros El mismo tipo, asaltó un tipo en bicicleta, lo tiró de la bicicleta, le sacó, no sé si dicen nada Sí, elementos de personal Y el otro día, bueno, ahora 10 días más o menos, también ocurrió un hecho que se cayó el techo No sé si se sabía De aquel lado Se desplomó, se le cayó alrededor de la cabezada de las chicas Y también pedían el agente de la policía y no había nadie Hubo que llamar al comando ¿Y eso ocurrió a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde, porque era justo en el coche 4 y 25 Porque la policía volvió después de lo que pasó, estuvo hasta el domingo siguiente, hasta el 8 de este del martes Claro, o sea, viene cuando pasa... Hasta el sábado, porque el domingo de la mañana hubo problemas con la gente que salía de sabroso Y yo tuve que llamar al comando porque el flaco no podía hacerlo y había llegado tarde